Y hola a todos, bienvenidos a un bien más de mi canal, un episodio de más de Fortnite. Ha llegado nueva información de Star Wars, teorías que tengo de Star Wars antes de que salga más tarde la colaboración, porque sí, eso es el día de hoy. Y además, también un par de cosas que quiero hablar antes de hablar de lo de Star Wars, ¿ok? Primero, las princesas Disney están siendo preparadas para entrar a Fortnite. Vaya oración, ¿cierto? Pero sí, aparentemente Disney está en planeamiento sobre eso. No esperen que sea pronto, eso sí, para nada esperen que sea pronto, pero es una cosa que está en proceso. Primero van a meter otro tipo de personajes y después verán cómo van progresando con eso. Así que prepárense para hacer Elsa y Let It Go en Fortnite Festival. Ahora, siguiente cosa. Se ha revelado uno de los puntos interesantes del mapa cambiantes. De hecho, ese es el lugar más grande, creo que va a cambiar, que se llama Latveria, que es donde va a estar el Doctor Doom de manera central. De hecho, la mayor parte del trailer de la temporada se centra en Latveria, así que ese es el lugar que han revelado por ahora. Todavía falta ver dónde va a estar la cárcel y demás. Y pues bueno, eso. Ahora, como ustedes saben, el día de hoy sale IG-11 y Moff Gideon a Fortnite. Las últimas veces, cuando hablamos de esto, lo que vimos fue el trailer que nos mostraron en D23. Y eso nos mostraba fotos de los dos, pero curiosamente Moff Gideon siempre lo mostraron con el estilo con casco. Y ahí es donde uno se pone a pensar, ¿será que no tuvieron chance de que el actor quisiera estar en Fortnite? O algún tipo de situación de esas. Pues, oh sorpresa amigos, Moff Gideon va a estar con full look completo dentro de Fortnite. Dígase que su imagen se vea en el juego. Por ende, sí, existe una versión sin casco. De hecho, se acaba de filtrar por culpa de PlayStation. Hay gente que le tomó screenshots a esto. Creo que la gente, además, ni siquiera sé, porque si yo voy ahorita a la tienda, voy aquí ahorita a la tienda PlayStation Store. Aquí, oh, ya me salió. Esto no fue planeado, lo prometo. En fin, Moff Gideon ya ni siquiera lo pongo en la edición. Ahí está puesto directamente. Pero aquí es donde está la pregunta. Tenemos una oportunidad de oro. ¿Ven cómo está ese color negro en el fondo? Moff Gideon es un personaje que, entre otras cosas y destacables que tiene, ha sido usuario del Dark Saber. Es más, él fue el que lo reintrodujo al mundo live action en su momento cuando apareció por primera vez el Dark Saber. Creo que al final de la primera temporada de Mandalorian, algo por el estilo. No me acuerdo exactamente del momento. Pero el punto es que esta es una oportunidad de oro. No solo para tener un Sable de Luz en general, pero para tener el Sable de Luz más épico de todos, maldita sea. Que es el Dark Saber que se utiliza en el Mandalorian y, en general, parte de la cultura de los mandalorianos, etc. Es una oportunidad enorme para eso. Pero enorme, enorme, enorme para eso. Así que aquí es donde yo les dejo la inquietud de qué pico le pondrán a Moff Gideon y quiero ver quién le acierta. Porque el Dark Saber es una opción. También él tiene como una lanza de poder extraña con electricidad morada, si no me equivoco, que él también podría usar. También podrían ponerle la lanza de Beskar ya oficial como tal. También creo que él en algún punto, no sé si es que lo utilizó o se la quitó en la pelea. No estoy recordando bien cuál fue la situación ahí. Pero en fin, esto es una oportunidad muy interesante. Y si nos dan el Dark Saber hoy, como parte de la locura de Disney, eso va a ser un antes y un después. Porque siguen sin darnos hablas de luz. Cada vez que hay nuevas cosas de Star Wars, cruzamos los dedos. Y esta vez es una oportunidad muy única. Porque nunca ha habido un arma mítica que se pueda conseguir que sea el Dark Saber. Por lo que no habría la típica cosa que la gente dice, oh, es que es igual a las armas míticas que uno puede conseguir. Entonces no pueden poner que el pico sea igual. Ese tipo de cosas que la gente dice, que es lo que la gente cree porque no hay otra opción que creer. Pues bueno, hoy pueden ser un momento de locura o un momento de, ok, es Moff Gideon y un cucharón gigante con su ícono. Ya veremos cuál sea el camino. Por cierto, para los que pregunten qué pasa si le doy click aquí, probablemente solo me lleve a Fortnite. Si no, no, no me muestra nada más que eso. Así que no, no se emocionen, no puedo ver más que eso. Pero bueno, gente, eso es lo que tengo que decir. ¿Qué les ha parecido? Puedo ver en los comentarios. ¿Les gusta el estilo de Moff Gideon sin casco? Me parece cool que lo hayan logrado. Tal vez, ahora que están trabajando tan cerca con Disney, vamos a tener los looks de los actores constantemente siendo algo real dentro de Fortnite. Y no solo una cosa ocasional que cuando se logre presentar. Así que de pronto sea una de las cosas que cambien principalmente. Y eso va a ser algo muy cool si lo logran mantener con otros personajes y otros actores. Y más para cosas futuras del MCU, ciertos Doctor Dooms alternativos y tal. No sé, interesante. Ahí lo dejo. ¿Qué les ha parecido? Y pongan sus apuestas. Que pico tendremos más tarde. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!